Bueno, seguimos con nuestro programa y nos toca una entrevista cultural. Vamos a hablar de crónica rosa, pero no de cualquiera, de crónica rosa, rosae, o sea, crónica rosa a la romana, escándalos en la Roma clásica. Tenemos con nosotros al autor de este libro, don Paco Álvarez. ¿Qué tal está usted, don Paco? Encantado de estar con vosotros, aquí, a cotillear a la romana. A cotillear a la romana. Bueno, don Paco es un experto romanólogo. Vamos, se ha especializado usted en historia de Roma y tiene ya cinco títulos sobre la historia de Roma. ¿Usted qué se considera más, historiador o divulgador? Pues yo creo que divulgador, o sea, quiero decir, en un sentido de que historiar, o sea, ser historiador es una cuestión de estudiar y ya está. Y ser divulgador es intentar dar a conocer al resto de la gente eso que has estudiado. Entonces yo creo que esa parte, al menos, es más entretenida si consigues hacerlo medianamente bien. Y en eso estamos aprendiendo. Bueno, en Crónica Rosae hace usted, don Paco, un análisis, como diría yo, desenfadado de lo que fue la historia romana a través de toda una serie de anécdotas. Me recordaba uno de los títulos de uno de los capítulos, un libro que leí hace tiempo en una colección de clásicos de Grecia y de Roma, que era Grafitis Amatorios Pompeyanos. Ah, sí. Quedaron en Pompeya, gracias a que fue cubierta por las cenizas, quedaron todos los grafitis de las paredes intactos. Y leyendo aquello me di cuenta de qué poco ha cambiado el ser humano en 2000 años. Eran iguales los romanos que lo somos ahora. Exactamente, esa es mi tesis, que no hemos cambiado nada. De hecho, mi primer libro se llama Somos romanos. Y un poco en todo lo que desarrollo es eso, es buscar, la sociedad es distinta, pero es también muy parecida. Y hay muchísimas cosas en las que seguimos siendo romanos, sobre todo en nuestro derecho. Pero también en nuestra forma de ser del día a día, evidentemente eso. Los cotilleos, la forma latina de vivir en la calle. Los grafitis, que a veces son insultos, a veces son maldiciones, a veces son maledicencias, simplemente cotilleos. En el sentido, tal persona es tal cosa, o este es un ladrón, o no sé qué. Sobre todo metiéndose con los políticos, por ejemplo. Pues hace ver que no hay que excavar para encontrar Roma, sino simplemente hay que mirarnos bien a nosotros. Y yo creo que eso es lo que hace divertido. Lo de Romanólogo, por ejemplo, que no es un título obviamente que exista. Eso fue una ocurrencia de Javier Santa Marta, de un amigo común, que dijo, tú lo que eres, es romanólogo. Y yo digo, pues muy bien. Y oye, me parece muy bonito. Pero eso, porque realmente la Roma que busco no es la que está enterrada, que obviamente me encanta. Pero lo que de verdad creo que se puede acercar uno a la historia de Roma y a la sociedad romana es viendo cómo somos nosotros. Desde que bebemos vino en chatos, igual que hacían ellos, hasta que nos echamos la siesta, igual que ellos echaban la sexta. Porque se echaban al mediodía, obviamente. Como muchísimas cosas. Y evidentemente los cotilleos, que además los famosos romanos siguen siendo famosos dos mil años después. O sea que será por algo. Bueno, en otro de los capítulos del libro se pregunta usted, ¿era Roma una orgía continua? Como parece que todos tenemos la idea, ¿no? De que era aquello un desenfreno. Era una orgía continua, Roma. No, no. Eso es más una cuestión de Hollywood y de intentar vender. El tema es que si quieres vender algo, o sea, Coreta, Loretta, digo, la esposa de, ¿cómo se llama? De Martin Luther King, Loretta Scott King, dijo, dice, los matrimonios no venden libros, los escándalos sí. Entonces, a la hora de vender Roma, tanto en libros como en Hollywood, como etcétera, etcétera, pues la han vestido de todo lo que pudiera hacerla atractiva. Y una parte muy atractiva es considerar que los paganos, por el hecho de ser paganos, pues eran viva la vida y arriba el amor. Cuando en realidad, ¿no? Eran más bien un poco puritanos, ¿no? Sí, los republicanos desde luego eran puritanos y luego en cualquier caso sí eran muy de lo que pasa en casa, se daba en casa y tal. Otra cosa es que dentro de esa casa, pues evidentemente da mucho juego el tema de la esclavitud, tanto para ellos como para ellas y mucho bondad y todo eso. Pero quiero decir lo normal, o sea, la sociedad romana era una sociedad de puertas afuera, tan hipócrita o tan seria como la nuestra, como lo queramos ver. Lo que nos ha llegado de Roma es casi todo mito. Por ejemplo, ¿Calígula era tan loco y tan malo como le presentan? No creo. El tema es que casi todo lo que consideramos historia antigua, así serio, son casi siempre cotilleos. O sea, por ejemplo, sobre Nerón, sobre Nerón escribió que prácticamente todo lo que sabíamos de él era mentira. Lo escribió un historiador romano, Flavio Josefo, porque decía, dice, los que escribieron en vida de él, los que escribieron haciéndole la pelota, traducción libre, ¿vale? Y los que escribieron después lo hicieron porque lo odiaban. Y con Calígula pasa lo mismo, incluso desde el nombre Calígula quiere decir botitas. Y obviamente nadie llamaba botitas al emperador. Entonces, a partir de ahí, luego, evidentemente, lo que cuenta Suetonio de Calígula, Suetonio escribe 100 años después y basándose en cotilleos de palacio, porque realmente no se conservaba ninguna historia, digamos, seria y que no fuera geográfica, casi te diría, de Calígula. Entonces, pues bueno, se inventan una serie de cosas, pero es que luego con el tiempo las hemos inventado más. Porque, por ejemplo, en Yo, Claudio, vimos que Calígula había hecho un burdel y que ponía de portero a Claudio. Eso no lo dice Noisetonio o lo del caballo que le nombra a Cónsul. Tampoco lo dicen en ningún lado. ¿Y de dónde salen esas cosas? De ir, yo creo que cada vez que repetimos un chisme, lo tenemos que hacer más interesante para que los demás nos hagan caso. Entonces, claro, dos mil años de hacer crecer el chisme hace que Calígula sea como sea. Y luego, como creemos que es. Pero es que además, Calígula es ese para nosotros. Si de pronto, con un viaje en el tiempo, pudiéramos ver cómo era y viéramos que era, lo que sé, imagínate un estudioso, un tío estupendo, majete y tal, lo dudo. Pero bueno, no nos lo creeríamos. Ese no es Calígula, ese tiene que ser otro. O sea, Calígula es el que yo me creo, el que vi en la serie Yo, Claudio, o el de la película de Calígula. Que claro, ¿cómo no va a ser malo Calígula si el prota, el que hacía de Calígula, era el que había hecho de Alex, el de la naranja mecánica, un año antes? Malo, o sea, estaba bien elegido, el castigna era perfecto, pero claro, Calígula durante esa época fue Alex, el de la naranja mecánica. ¿Cómo trabaja Paco Álvarez para hacer un nuevo libro? Bueno, pues leyendo, 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 o sea, quiero decir, en los que escribimos ensayo, tenemos la suerte de que no tenemos que hacer ficción, no tenemos que inventarnos nada. Pero sí tenemos que leer lo suficiente, creo, como para verter una nueva opinión, pero decir qué es lo que se ha dicho sobre ese tema antes, cuál es el estado de la cuestión, e intentar aportar algo. En mi caso, lo que intento aportar con este libro, por ejemplo, es el que no nos tomemos en serio lo que consideramos fuentes literarias antiguas, simplemente por el hecho de ser fuentes literarias antiguas, porque a lo mejor no tiene por qué ser verdad lo que dicen, e incluso, aunque fuera verdad originalmente, en tanta copia hasta que se imprime, y luego en tanta copia después de la impresión, puede haber habido cualquier tipo de errores que nos llevarían a pensar cosas distintas. Antes mencionábamos a Nerón, el famoso gran incendio del año 64. Realmente, contemporáneo a Nerón, solo lo escribe, o solo cita Tácito, que entonces tenía siete años. Y nos dice que Nerón estaba en Ancio, a 100 kilómetros de Roma, y que abrió el palacio para atender a la gente tal y cual. O sea, que no tocaba la lira mientras Roma se llamaba. Eso lo dijo Suetonio cien años después. Y Dioncasio copia a Suetonio. Entonces, volvemos ahí, pero Suetonio, los doce césares de Suetonio, es el best seller para entender, digamos, el comienzo del imperio, desde el Renacimiento, desde que se imprime por primera vez, hasta por lo menos el siglo XVIII. Entonces, claro, los retratos que tenemos de los césares, primero, son lo que nos dijo Suetonio. Y volvemos a lo mismo. Nerón es el tío de la lira, el tío que como Roma, para nosotros. Aunque, quiero decir, ni Flavio Josefo, ni Seneca, ni muchos otros, ni Plutarco, que estaban ahí y podían haber escrito sobre el gran incendio del 64, no escribieron nada. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo el incendio? ¿O por qué no fue tan grande? No lo sé, no lo sabemos. Lo interesante de la historia es querer buscar, es querer conocer, es intentar ser cotilla, es intentar saber quién estaba aliado o liado con quién y esto y por qué. Y eso es lo divertido. Pero si nos ponemos solemnes, entonces la historia es aburrida y no le importa a nadie. Eso es muy importante, el intentar hacer que la gente le coja el gusto a la historia. Y si además se hace, como usted lo hace, tratando de ser fiel, es decir, no recurriendo a inventar cosas para hacer la historia más digerible, sino contar de manera digerible lo que realmente pasó, pues, a ver, a mí él sobre hojuelas. Eso es ser un buen divulgador. Bueno, eso se intenta. Pero le preguntaba, ¿cómo escribe usted? Y me interesan dos aspectos. ¿Cómo escribe en un día cualquiera de escritura? ¿Necesita usted aislarse? ¿Necesita ruido alrededor? Música. Música. Música, música. ¿Qué música? ¿Clásica? No, bueno, de todo. O sea, quiero decir, pero puede ser Pink Floyd, puede ser Enigma, puede ser... Da igual, hasta los Beatles, los Beatles menos porque me pongo a cantarlos y entonces me pierdo. Pero quiero decir, canto fatal, pero vamos, pero da igual, pues uno va, va, estás ahí, tal y te vas. Mejor que sea música épica, música de gaita, también me gusta mucho, a veces hasta gregorianos, pero... ¿Y cómo escribe? ¿En el recorrido? Es decir, va acumulando materiales y cuando ya tiene más o menos todo lo necesario, entonces se sienta y empieza a escribir crónica, rosa, rosa, página uno y acaba en la página X o lo escribe de una manera más fragmentaria? Más fragmentaria. Yo creo que lo que ocurre es que cuando estás escribiendo un libro, empiezas a encontrar cosas para otros. Entonces, quiero decir, por ejemplo, no sé, yo, uno que tengo en la cabeza es hacer uno sobre legiones españolas, legiones romanas españolas en el imperio. Y... Pues eso es un tema interesante. Curioso, ¿verdad? Entonces, cuando, claro, como al final todo es Roma, pues te pones a investigar sobre qué opinaba Seneca, de la gente que salía de noche en Roma, que opinaba y mucho, y decía eso, decía, hay gente en nuestra ciudad que no ve el orto ni el ocaso, ni... En fin. Y esto, pues... Y de pronto encuentras alguna otra cosa. Y entonces, bueno, pues lo vas dejando ahí. Y luego, digamos que cuando dices por fin, bueno, hala, venga, a por las regiones, o a por este libro, ahora puedo ponerme. Pues digamos que tienes ya un montón de investigación hecha, por decirlo de algún modo, y es un poco como volver a... Hala, si había esto, si me falta esto, otro, no sé qué. Pero vamos, investigar, investigar, investigar. Y luego ya, sí, intento ser bastante ordenado en el sentido de hacer un índice, más o menos, de dónde a dónde. Quiero contar qué conclusiones quiero que el lector saque conmigo, qué preguntas quiero que se haga el lector. Porque yo siempre, yo lo que digo, yo, mi intención es intentar crear afición. Luego ya, quien quiera aprender, hay libros súper sesudos, escritos por gente mucho más lista que yo, que te cuentan la historia perfectamente. Pero yo lo que quiero es que la gente se acerque, como has dicho, se acerque a la historia, pues de una manera más, si quieres, alegre. O sea, si quieres, deseando ver, oye, a ver qué me van a contar. No de, pfff, qué me van a contar. Y entonces, pues un poco en ese sentido, pues sí, luego ya a partir del índice, sí soy desordenado en lo que respecta a la construcción de los capítulos. O sea, a lo mejor escribo el último, y luego el primero, y luego tres de en medio. ¿Es muy percepcionista escribiendo? Procuro. ¿Es muy percepcionista que rehacer muchas veces lo mismo, o...? Es que al final, quiero decir, llega un momento que está asobado el texto, pero muchos amigos dicen que yo escribo como hablo, puede ser que sea porque no hablo muy bien, o porque no escribo muy bien. Pero sí procuro que el lector se quede como que le estoy hablando a él, al oído, a través de las páginas, y que salgo una conversación que estamos teniendo de a dos. Entonces, procuro que se entienda. O sea, yo ya con eso me doy con un canto en los dientes. No procuro ni que se sepa si sé mucho o sé poco, procuro que se entienda a dónde quiero llegar. Y en ese sentido, por ejemplo, pues me ayuda muchísimo mi mujer, que es mi primera lectora, y me dice, a ver, ¿aquí qué querías decir? Y entonces ya, ah, pues es verdad, pues no se entiende. Vale, pues empezamos otra vez. Y si la gente entiende lo que dices, pues ya con eso has hecho mucho. En nuestra sociedad actual, la crónica rosa, pues tiene una gran importancia en el sentido de que, pues supongo que porque es una manera de desengrasar y de olvidarse un poco de las cosas más serias, pues hay muchísima gente que consume crónica rosa. Que le gusta conocer, andas, que fulanito ha dejado a no sé quién. En la sociedad romana era lo mismo. Un poco sí. Es que hay que tener en cuenta que el cotilleo cumple una función social también, que es, por un lado, el control de los famosos por parte de la sociedad. Nosotros decimos hasta dónde pueden llegar o hasta dónde sus escándalos se han pasado ya de madre. Y por otro lado, crean vínculos en el sentido de que son personas que conocemos todos. O sea, quiero decir, si nosotros nos juntamos y no hemos hablado nunca antes a tomar un café, más pronto o más tarde vamos a hablar de alguien que conozcamos los dos. Porque eso nos hace ser un poco del mismo club. Cuando conoces a alguien que no conoces de nada, quiero decir, cuando te sientas a tomar ese café con alguien que no conoces de nada, sí tienes a alguien en común, que es un famoso. Entonces, si hablas de ese famoso, te da para crear ese vínculo, para establecer esa conversación. Y eso ha sido así, no lo digo yo, lo dice Levi Strauss, no el de los banqueros, el otro. Y mucha más gente, o sea, quiero decir, realmente es fundamental el poder hablar de alguien mal. Y en Roma, por supuesto, sobre todo del jefe. De alguien mal, ¿no? De alguien mal, en la manera de lo posible. Si no, no es jugoso. ¿Eran muy tolerantes con los escándalos los romanos? Según, o sea, por ejemplo, del jefe siempre se habla mal, del emperador peor, como es lógico. No sé, cuando Tiberio se retira a Capri, a Villa Jovis, o Villa Jovis, o como queramos llamarlo, en preciosa villa al final, nadie se cree que este tío se retira ahí para leer y disfrutar de la naturaleza. No, no, este se va ahí porque quiere hacer algo perverso, evidentemente. Y así es lo que nos lo cuenta Suetonio. Entonces, del jefe, del otro, del que más manda, del más rico, siempre hablaremos mal. También creo que es, no sé si es... Y siempre buscaremos explicaciones extrañas para lo que son realmente impulsos humanos. Exacto. Sí, siguiendo con Tiberio, cuando se murió Germánico y vino su esposa con las cenizas, Tiberio, alguien dice que dijo que no iba a salir de palacio para dejarle el protagonismo a la viuda y a las cenizas. Pero otros dicen que Tiberio no salió porque se sentía culpable. Entonces, quiero decir, es de esto de que si eres famoso, importante, hagas lo que hagas, te van a criticar. Es como su majestad la reina, hay veces que lleva tal vestido, muy mal porque lo ha repetido, lleva tal vestido, muy mal porque es nuevo. Pero vamos a ver, ¿lo que te importa la reina es el vestido? A veces sí. O sea, Cleopatra, por ejemplo, cuando dijo Blaise Pascal que si la nariz de Cleopatra hubiera sido distinta, habría cambiado la faz de la tierra, no se refería a si Cleopatra era guapa o no. Se refiere a la importancia que tuvo este personaje en, digamos, el final de la República y el principio del Imperio. Y efectivamente, a lo mejor si no se hubiera liado con Julio César, todo habría cambiado, por ejemplo. Pero todos desde entonces estamos discutiendo de si Cleopatra era guapa, si no era guapa, si fíjate que en esta moneda sale así, si en Netflix es negra, si no sé qué. Vamos a ver, o sea, eso no nos importa, no nos debería importar. Lo que nos debería importar es el personaje. En este caso, además, es una mujer, con lo cual estamos repitiendo y repitiendo, igual que con su majestad la reina, repitiendo y repitiendo lo que siempre se ha dicho que no se debe de hacer machistamente, que es hablar de si es guapa o de cómo va vestida, cosa que evidentemente no se dice de Julio César. A nadie le preocupa si Julio César era guapo, ni cómo iba vestido, ni si tenía la neta así o asado. Bueno, dicen que sus legionarios iban cantando canciones obscenas detrás suyo mientras él paseaba en triunfo. Claro, claro, porque es lo que toca. Que llamaban calvo adúltero. Es sujetar a vuestras mujeres que traemos al calvo adúltero. Bueno, uno de los capítulos finales del libro dice usted que los penes traen suerte, dibujar penes. Y eso. Bueno, eso dicen los romanos. No, a ver, quiero decir, evidentemente los típicos penes dibujados en paredes de casas romanas que pone, y que habita felicitas, aquí vive la felicidad. Digamos que tenían una función más antropopáica, más de alejar la envidia y el mal de ojo y todo eso. Y no tenían un significado sexual. Exactamente, no eran obscenidades, sino que eran... Eso, era normal. Bueno, usamos la palabra testigo para quien testifica en un juicio porque ellos sujetaban los testículos mientras declaraban delante de los jueces. Sí, sí, es que era un poco como decir, me juego mis atributos a que lo que estoy diciendo es verdad. Y luego, también solían portar amuletos, que los hay en todos los museos, que se llaman fascinus, que son penecillos voladores a veces, y tal, de oro, los hay, de plata, de bronce, según la... Que era también para alejar el mal de ojo y lo llevaban niños, niñas y chicos, chicas, quiero decir, que no... Y señores mayores, muy serios y se llaman fascinus y de ahí viene fascinar y todo eso. O sea, de... pero... es curioso... A ver, viene la palabra fascinar. Sí, sí, porque se supone que quien te vaya a dar mal de ojo se queda fascinado mirando la tontería que llevas colgada y entonces no es capaz de pensar bien en la maldición. Pero bueno, es curioso porque de una televisión generalista me llamaron una vez, solo una vez me han llamado de esa tele, para, oye, que ha habido un hallazgo romano y queremos que lo comentes y no sé qué y tal. Y yo, me ha encantado, tal cual. Bueno, pues ahí en las noticias era un cortecito de que habían encontrado una cosa y querían que lo comentara. Y lo que habían encontrado era un pene enorme en la muralla de Córdoba o no sé qué. Y digo ya, bueno, pero no queréis que hablemos de, yo que sé, de alguna otra cosa. De mira, ahora diría, por ejemplo, que se ha encontrado lo que parece ser que es el teatro de Nerón en el Vaticano, por ejemplo. O sea, quiero decir, hay cosas, en España se encuentran cosas, el otro día en Mérida, en una villa se ha encontrado un magnífico mosaico de Medusa. Sobre eso no me han llamado nunca de esa cadena, es más, no me han vuelto a llamar. Pero como había un pene, había que comentarlo, entonces seguimos siendo iguales. No lo he comentado con usted, pero estoy seguro de que compartimos fascinación por una serie maravillosa de televisión española. La verdad, realmente yo creo que es de lo mejor que ha hecho televisión española nunca, que es la de ingeniería romana. ¿La ha visto usted? Sí, sí, sí. Qué maravilla. Sí, 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 y el autor es maravilloso, es un tío con una cabeza, vamos, hiper bien amueblada, comunica, que da gusto. La serie es buenísima, efectivamente yo creo que es un ejemplo de lo que debería hacer televisión española. Sí, señor. Porque quiero decir, uno mira lo que hace la BBC y a veces hacen maravillas, al menos para ellos, y mi televisión española no hace nada. O sea, es más, a veces compra documentales de historia que contradicen la versión de la historia nuestra. O sea, que son negro legendarios, por ejemplo, o que hablan mal de los españoles, o que no hablan de los españoles. Bueno, pues esta serie es muy recomendable, si nuestros televidentes no la han visto, búsquenla. Ingeniería española, que yo sepa hay publicados como... Romana, Romana. Perdón, Ingeniería romana. Hay publicados dos capítulos sobre la construcción de ciudades, otros dos sobre acueductos, otros sobre los caminos y otros sobre las minas. Espectacularmente hecha. Bueno, muy bien hecho, muy bien contado, muy bien documentado, y está en YouTube al final, o en... Quiero decir que ahora mismo uno lo busca y lo encuentra. Bueno, pues espectacularmente hecha esa serie y espectaculares los libros de don Paco Álvarez. El de Crónica Rosa Rosae, que es el último que ha sacado, lo tienen ustedes que adquirir ya. Pero es que ha sacado muchos otros, bueno, otros cuatro sobre el tema de Roma. Y entre ellos uno, el de Somos Romanos, creo que tenemos por ahí la portada, donde analiza los rasgos de Romano que aún tenemos. Porque nuestra sociedad, evidentemente, ha heredado muchísimas cosas de aquel imperio que no en vano ocupó España durante casi siete siglos. Bueno, si contamos la parte de Bizancio, diez. Diez, sí. Y luego no solo... Quiero decir, no es que Roma ocupara España, es que España fue parte de Roma. Y gobernamos Roma en algún momento. Sí, sí, sí. Incluso justo, creo que es en el siglo I a.C., no me acuerdo que escritor romano dijo, los que fueron conocidos antes como etruscos, sabinos o hispanos, ahora son conocidos como romanos. Fíjate que nos compara con tribus italianas. O sea, que por eso somos tan romanos como ellos. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí porque no tenemos más tiempo, pero no podemos irnos sin recomendarles Colacell Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacell Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacell Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacell Antiox, que es mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es. Don Paco Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a vosotros. Gracias por los libros tan estupendos que hace, que sirven para acercarnos a Roma y al romano que hay dentro de nosotros. Y nada, ya sabe dónde tiene usted su casa. Pues vende, ya que me sé el camino. Y a ustedes, queridos televidentes, muchísimas gracias por estar ahí una semana más con España a vueltas en Distrito TV. Nos vamos de vacaciones en agosto en este programa, pero volveremos el 3 de septiembre con todos ustedes. No se lo pierdan. Disfruten ustedes también de sus vacaciones y hasta la vuelta. Gracias. 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 Gracias.